Ok, vamos a ganarle la lluvia ya mi queridísima abuela. Vamos a hacer el ritual de la lluvia, a ver si nos cae un poquito el agua. Pero después de la clase, por favor Diosito, por favor Diosito, después de la clase. A ver, mira ya, con todo el ritmo. Con todo el ritmo, Lili. Vamos, tres, dos, tres. Está bien, vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Ya buscamos! ¡Vamos! ¡Fuera Piscini! ¡Cortado! ¡Vamos! 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 ¡Fuera Piscini! ¡Sube! ¡Santa la gamba! ¡Bien!